¿Cómo se llama este video? Que es para ustedes y gracias a ustedes Que me permitan también seguir estudiando Y que nos siguen permitiendo seguir adelante Vamos a seguir Miren ¿Ya ven? Díganme, me falta un poco de lápiz labial Es lo que me estaban diciendo El birrete Bueno Ahí vamos Pero bueno, llegar a una excelencia académica Se dice fácil Sostenerla, seguir estudiando Seguir haciéndolo, eso es lo difícil Bueno, ni tan difícil cuando nos gusta Así que Vamos a seguir Mi Lupita Harfour Muchas gracias Aquí andamos, aquí andamos Vamos a meternos al salón Para que lo vean tan bonito Sí Hoy nos acompaña el capitán Arturo Morelos Carol González Y obvia Ya que así hay Aunque ustedes no lo crean Aquí estamos Trabajando Sobre todo Sobre todo más bien Estudiando y trabajando Que son las dos cosas Hola Muchas gracias María Herrera Ya ven No todos son ángeles ¿Verdad? O sea No todos son lectura de ángeles Pero créanme que los ángeles son quienes nos acompañan aquí Me gusta, me gusta Esto de estar aquí Este Híjole con el galardón Es la máxima con decoración ¿Qué les puedo decir? La máxima que hay Y ser doctora honoris causa Pues todo un honor Ay, gracias Claudita, gracias Muchas gracias Claudita Créanme que tengo una emoción bien bonita Pero a qué no lloro A qué no lloro Ahorita vamos a ver Les voy a poner un poco A dónde vamos Recorrido, recorrido Estamos llegando al Salón que les digo que me fascina Que amo Ay Mi sueño Y no lo van a creer Pero también me toca a mí Empezar a coordinar esta parte ¿Por qué? Ven Ven acá Ven acá Adelante Gracias, sí Pásate Ven Muy amable Aquí adelante No por Ella no No puede pasar Ah, porque es parte de Es parte del Gracias Gracias, muy amable Este Un segundo Un segundo Un segundo Doctor Carlos ¿Puede pasar, Carlos? No, galardonados Los galardonados, sí Por eso Es una sola fotografía Es que se quedó afuera también Carlos Arturo Morelos ¿Cómo no traen los? Yo lo sé, pero no traen el El comandante se tiene que organizar Sí, está bien ¿Qué es? No, déjame checar Sí, sí ¿Cuántos llevan más? ¿Cuántos llevan más? ¿Cuántos llevan más? Un segundo ¿Cuántos llevan más? ¿Alarme sacarle? Arturo Morelos Por favor Méteme a Carlos Arturo Morelos Vélez Este De los galardonados Un saludo para todos los que nos están viendo Hola, ¿qué tal? Un saludo aquí desde la Casa del Pueblo de México La Cámara de Diputados Su amigo, el diputado federal Omar Bernardino Aquí, en el Concilio Doctoral Muchas gracias, que eres nuestro anfitrión Muchísimas gracias Gracias doctor, también Híjole, son como 12 doctorados 12 doctorados más, no sé Son como, híjole, agarrardonados como 40 40, ¿ah? Sí Sí, sí está el senador Adiós, ya Muchas gracias Sí, ahí está el senador Íñiguez Pues aquí estamos, aunque ustedes no lo crean Estoy emocionada Muy emocionada Esto es lo que quería que ustedes compartieran conmigo Ustedes que Hoy que me ven ¿A qué vengo? A festejar en este recinto tan hermoso ¿Pero qué? Los estudios El estudiar Estudiar y estudiar Ok Ok, vete a la foto Vete a la foto Donde puedas En la parte de arriba En la parte de abajo Voy a suspenderla El video Porque me van a tener que tomar la foto con el mismo celular Adelante, adelante, adelante por favor Gracias.